¡Hey! ¡Muy buenas chavalotes! Aquí estamos En un canal excepcional Y hoy os traigo Server de mods Cartel de normas Parpadeando Voy a picarlo Venga, 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 pica, pica Sí, sí, mierda Sí, sí, pica, pica, pica Sí, sí, pica, pica Vale, es como nos lleva de chorrada Venga, naruzo A ver, a ver Ah, bueno, chicos, este servidor Es un servidor Para usuarios premium y no premium Pero antes ¿Qué tal si les decimos que estamos grabando? No se lo esperarán Y bueno Soy muy tonto Pero muy tonto Y gasté todo el hierro que tenía Mírame Son mis vecinos Gasté todo el hierro que tenía ¿Y esto qué coño es? Bueno, da igual El caso No quiero caerme El caso Es que necesito madera ¿Y de dónde se saca la madera? Aparte del árbol enorme que tengo ¿Qué es eso? Ay, me había parecido que era una persona ¿Qué pone ahí? Pues aparte del árbol enorme que hay Hola, YouTube Entonces Aparte del árbol gigante Que hay detrás de mi casa La cual os enseñaré ahora dentro de un rato Necesito coger más madera Para hacerme más Un pico de madera Para hacerme un pico de piedra Para poder coger hierro Para poder hacer agua Para poder coger agua Para hacerme agua infinita Y hago este vídeo ¿Por qué? Porque Pues básicamente porque ahora mismo voy a ser Hacerme TPA Voy a tener que hacer muchos TPA O como se diga Bueno, el caso es que ahora mismo voy a ser premium O sea, VIP Y Me apetecía, bueno Pues enseñar el servidor y tal El servidor tiene muchos mods Es premium y no premium Tenéis que hacer una inscripción para entrar Todo os lo dejaré abajo Y aquí tenemos A Jack LOL TPA Solo Para el PIS Dolan PIS Dolan PIS Aquí tenemos A Jack Pom 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 Di hola Bueno, como veis esto apenas tiene lag O sea A lo mejor podría poner la visión más grande Bueno, un segundo Ah, mira Men Que es mi vecino Bueno, uno de mis vecinos Tiene casa compartida Ups Tiene casa compartida con otro chico Pero es muy majo, eh Jeje Bueno Vamos a coger madera Que es nuestra misión de hoy Cuando estoy grabando Se me ralentiza Pero de lo general No vais a tener Problemo Ninguno Locas ¿Lo pilláis o no lo pilláis? No hay problema No hay problema Hermano Yeah Fuck yeah Necesito madera Para poder hacerme una mesa de crafteo Bueno, da igual No quiero aburrir Ay, pensaba que estaba protegido ¿Y qué pasa? Pues que voy a ser VIP Como os acabo de decir En unos días Subiré otro vídeo Y ya os enseñaré Pues el pico de materia negra Que en cuanto sea VIP Lo voy a hacer Porque ya tengo para hacerme Una mesa de... No Sí, claro Sí, claro Ya tengo para hacerme Una piedra filosofal Gracias a la ayuda inestimable De Men Y Tengo para... En ese caso Tengo para hacerme Una mesa de... De las mutaciones ¿Qué pasa? Pues nada Que en cuanto transmute Un par de cosillas Que por cierto No tengo muchos recursos Y este board Que me está encantando Nunca lo había visitado No tengo muchos recursos Y... Bueno Pues ya tengo cosas ¿Qué? Nos hacemos aquí las cosas Bueno, mirad Que madera más guapísima O sea Maderísima Bri... 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 Bribrantísima ¿Cómo os quedáis? ¡Claro! ¿Os quedáis así? ¡Claro! White, white, white ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? White Storm ¡Oh, LOL! ¿Cómo se hace esto? Con White Covington Y White Covington Se hace con Florent ¡Oh, pues moriría! No sé cuánto ¿Y esto? White Kitty Ah, vale Sí, ya, ya, ya ¡Hola, Jack! ¿Será una... Doom... Geon... ¡No, me está dando madera! Pues... Ok Lo... Intentaré Vale, chicos Pues voy a poner esto ¡Me está dando madera! ¿Por qué me das madera, bro? Bueno, gracias por la madera Como veis, tengo algunas cositas de piedra Porque ya he empezado No sé por qué voy a hacer esto Porque son gilipollas Ya empecé Y ya tengo bastantes cosas Hace toda mi piedra Todo mi metal Y fui tan solamente gilipollas De no dejarme nada Cuando digo nada ¡LOR! A veces da estos lagazos tontos Y no sé por qué son Pero bueno ¡Y yo! Cuando tú quieras, ¿eh? ¡Venga, abruzo! Abruzo es para todo Si algo de comer Bueno, sí A veces da estos lagazos tontos Que, por cierto Voy a bajar las opciones De renderizado Que con este yo creo Que nos chetamos bastante Vamos ya más que chetadísimo Y bueno, voy a enseñar en mi casa En cuanto que coja un poquito de piedra Esto es una serie survival ¿Por qué? Porque no soy operador de esto ¡Claro! Entonces, para poder hacer algo Primero tienes que ser Very important user Eso no lo he picado yo, ¿verdad? ¡Hum! ¡Hero brain! ¡Todos sabemos que estás aquí! ¡Manifiéstate! No, no hace falta que te manifiestes Es una broma Texto No, lo más grande Es la MFSU ¡Ah, mierda! Se me ha adelantado numerito ¡Numeritos! ¡Numeritos! ¡Nos denme adelantes! Hay bastantes mods Como este ¡Pipipipipipipipipipipipipipipi! ¡Hasta luego! ¡Helafos! Y claro, casa ¡Venga, voy a casa! Que sí que lo estáis diciendo Queremos ver su casa Pues no es gran cosa, la verdad Es una casa de mármol, torresulona Con escalera de esto Con esto del paintball Ahí tenéis a un admin Mierda ¿O no es un admin, bro? Ah, no, creo que está en la copa de su casa ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Lo veis? ¿Veis qué guapo? Sí, no, pero aún así es un admin No me voy a decir que es un admin, eh Más que un admin, es un... Bueno, no sé si es un admin o un mod Lo siento mucho Entonces, una casa de torresulona Tengo trampa de endermens Unas escalerillas de cristal Que tienen, como si dijéramos el... El punto de un bloque Se sienten como unas escaleras Pero en realidad es una rampa Es una hilly boy ¿Y a qué árbol se refería nuestro brother? A este cacho de tocho de árbol ¿Y qué pasa con este cacho de tocho de árbol? Ah, pues, nada Solamente que es mi cacho de tocho de almacén Chicos, me gustaría que me dijéseis ¿Cómo os parece que está mi casa? Por el suelo lo digo Porque es que si miráis el minimapa ¡Opum! No sé lo que parece Es muy friki Hay pistas de tenis, supongo Una casa con un círculo La casa de mi vecino El cual creo que está en el nece Aquí tengo un par de cosas En cuando venga el... El administrador su primo Ya verá que ya le he pagado Y me pondrá Very important person Que voy a comprobar Si no lo ha hecho ya Lo cual dudo Porque texto online Ahora lo gracioso Sería que no hubiese nadie O sea, que no estuviera ni grabando Pero sí, creo que estoy grabando Voy a ver cuánto llevo Ah, qué gilipollas que soy Por Dios Eh Ah, diez minuticos Pues vamos a ir chapando ya Ups Llegamos tu puto madre Vamos a ir chapando ya Voy a ver si ya soy OP Lo cual dudo Dudo mucho Porque no me acuerdo mucho Cómo se llama Lo siento Si ha tenido que ir La filósofa Storm Y aún no soy OP Vale Mirad lo que me dice O sea, OP Ay, ojalá ¿Sabes? Ojalá Aún no soy very important person El item que has intentado clastear Está reservado para un rango diferente al tuyo O sea, rango Hay dos casetas de rango Starter ¿Entendéis? Eh... No sé si son Ciudadanos Y... Y Aventureros El Aventurero se puede hacer una casa In the world Eh... El Ciudadanos se puede hacer una casa aquí Y aquí no hay PvP No te pueden robar Ni nada por el estilo Pero no tienes el mod El mod de las armas Aquí tengo Chanchano Mis cosas valiosas Las cuales ya os las he enseñado antes Aquí tengo un montón de espadas Este es como el oro Esto es como el hierro Y... Es que... Es muy lioso ¿Sabéis? Porque... No sé Hay muchas cosas que están cambiadas El copper, por ejemplo Y ahora veréis que tengo esto planeado exactamente Para que... Eh... ¡Pum! Me queda a un corazón ¡Lol! Tengo que pedirles una granja de ovejas O sea, hay dos juegos de ovejas mismo Y... Tengo que ir a cogerse a mí ¡No puedo salir! ¡Qué gilipotas que soy! Bueno, ya sabéis que hago Hago... Esto no ¿Veis? ¡Pum! ¡Mierda! ¡Pum! ¡Mierda! Ah, pero aquí sí que puedo hacerlo Necesito salir Necesito salir Que también podría salir con el home ¿Entendéis? Con el joven Simpson Y... ¡Pum! A ver, ya estoy arriba Esta es otra casa resulona Y... Bueno chicos Voy a ir chapando ya Pero... ¿Cómo se chapa bien? Pues digámosle que con un suicidio ¡Mierda! ¡Mierda! Just shoot for the stars If it feels right Then aim for my heart If you feel like it Take me away And make it okay I swear I'll behave Then aim for my heart I have to turn it on Gracias por ver el video.